Piano con dos manos. Primer compás. Vamos a tocar al mismo tiempo la misma nota, pero en diferente octava, diferente color. Primer tiempo, uno naranja, uno verde. Segundo tiempo, dos naranja, tres verde. El compás este es igual. Segundo compás, segundo cuadro, por dos tiempos. Dejamos la nota. Y luego, tercer tiempo, nota dos verde y dos naranja. Cuarto tiempo, uno naranja, uno verde. Mano derecha, mano izquierda. En la siguiente canción, vamos a dejar el cinco verde con la mano izquierda por cuatro tiempos. Con la mano derecha, vamos tocando notas por un tiempo. Cinco, seis, siete amarillos, uno naranja. Primer tema. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, dos, uno. Música Verde por cuatro tiempos y notas amarillas en diferentes tiempos. En un tiempo. Música 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 Música